¿Qué tal? Aquí les traigo unas ofertas pequeñitas de Stopping Shop. El clima está bastante malo en mi área, así que no quería salir, pero me tocó ir a comprar leche. Así que de todas maneras hice una pequeña compra en Stopping Shop. Primero tenemos los cubres diarios, los liners, los protectores diarios de Always. Están a $3.99. Hay un cupón de $2 en la semana pasada. Hay un cupón digital de $2 haciéndolos totalmente gratis. Los Clayroll están a $7.59, entonces sería $15.18. Tenemos un nuevo cupón digital que salió el día de hoy. Hay uno de $2, hay otro de $5 que son cupones digitales. También hay un cupón el día de hoy de $5 en dos. Tenemos un rebate de $6 en dos de la aplicación iBora. No sale gratis con $2.82 de Moneymaker o Anansia. Había un cupón de $5.00. Yo lo utilicé a fin de la semana pasada. Si usted no lo ha utilizado, es probable que todavía esté allí. Yo no lo sabré porque ya lo utilicé. Encontré más cupones este fin de semana en ShopRite. Para los quesos cottage en ShopRite estaban como a $1.59. En Stapping Shop están a $1.09. El cupón es de $0.55. Dobla haciéndolo totalmente gratis, pero sin extra Moneymaker. Los Think Thin están a $1.00. En dos serían $2.00. Tenemos cupón digital de $1.00. Y cupón de $1.00 que salió el día de hoy. Son totalmente gratis. Este labial de CoverGirl está en rebaja $1.99. La semana pasada tuvimos un cupón de $2.00. Lo cual lo hace totalmente gratis. Si es que yo salgo a las otras tiendas, yo haré otro video. Si no, los veo la próxima. ¡Gracias!